Estos son los mejores goles de la Liga 1-2-3. El Real Zaragoza, la pelota al espacio para Ángel, no perdona el de Santa Cruz de Arife y en luta. El esférico de la frontal para Foll, que bien tocó para Karol. Gol del Reus, que a corta distancia sigue el 88 de partido. Se levanta la mirada, finta enemigo, cruzado para Morales. Se mete Morales, gol. De José Luis Morales para el Levante Unión Deportiva.